Corazón adolorido Adolorido ya no sufras más por ella Tú sabes que esa mujer Esa mujer es la causa de tus penas Déjala que siga libre por el rumbo que ella quiera Que un alma cuando perdida solitaria se condena Y condenará también a aquel que llegue a quererla Déjala que siga libre por el rumbo que ella quiera Que un alma cuando perdida solitaria se condena Y condenará también a aquel que llegue a quererla Música Si te encuentras amargado Hay amargado hasta en cuenta que fue un sueño Pero como has despertado Has despertado tus amarguras se fueron No te pongas a buscar un remedio entre las botellas Porque mientras uno más toma con más sabor Las recuerdas y se le agiganta más El sufrimiento y las penas No te pongas a buscar un remedio entre las botellas Porque mientras uno más toma con más sabor Las recuerdas y se le agiganta más El sufrimiento y las penas Música 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 Música